Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este avance el capítulo 20 en los 50, finalizando el capítulo anterior pudimos ver que Eduardo, Mati, Joana, Víctor, Rogelio y Roberto fueron los jugadores sentenciados tras no superar el reto de arena en los 50, luego Joana fue la salvada durante el reto de salvación, seguidamente se llevó a cabo el reto de eliminación en donde los participantes votarían quiénes se quedaban y quiénes se iban, el primero en salvarse fue Rogelio, luego se salvó Atenea, para este avance seguirá el reto de eliminación en donde dos participantes serán eliminados, quiénes serán, el león por su parte les informa a los participantes que se llevará a cabo un reto en el agua en donde se enfrentarán por su permanencia una semana más en la competencia, por su parte Atenea tiene la posibilidad de salirse cuando quiera de la competencia, ya que ya no quiere estar allí, porque cada vez que pueden los participantes la sentencian.